¡Suscríbete al canal! Ya salió Gardevoir y bueno, luego traeré partiditas jugando con Gardevoir Entonces chicos, sin más que decir, los dejo con la partida Vamos a darle ¡No lo hacemos eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Está dormido! ¡No se puede ir! ¿Tú te lo hiciste bien, Agob? Sí. Me voy a echar a alguien de fuego. Una vez. Aguanta, que andan por aquí cerca, eh. Aquí. No muere, eh. Sí, estoy muerto, creo. Es que... Es grande, era la niña. Estás protegido muy bien toda esa zona. Solito. Sí, güey. Literal, güey. No sé si... No sé si me pongan bien en realidad, pero... ...entando muy bien toda esa zona. ¡Nuestro! Suño. Que lo agarro. Que tiene mucha vida. Notamos. Vámonos. Vámonos. Te lo agarro. Vete, 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 vete. Sí. Güey, Slowbro está cabrón, güey, eh. Alguien va a ser tu siguiente. Eh... No, ya lo tengo. Esa vez sí lo tengo, güey. Ah, sí, hay que intentar hacer el rojo. Si no, si no, voy a ayudarles ahí abajo, güey. No están todos aquí. Ese Pikachu está muerto. No, agarré el roto. Vete, 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 vete. Vete a correr, güey. Va, yo te lo adoro. Sí, ahí lo noto. Estoy muerto. Usaron ulti, ¿no? Eh, pero no me ganas. Sí, si matas al roto, ¿no? Todavía. No, me voy. Sí. Si alcanzo a llegar. No, me has dormido. ¿No? Uf, me voy para atrás. Tengo un 40 pelotitos. Ya ni puedes cargar más, ¿no? Uno más. Es que ahora me podemos ir a anotar esas que tienen. A menos que tú aguantes, voy a meterlas ahí abajo, güey. Sí, ve abajo. Creo que es justo el momento. Otro. Ta-ra, 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 ta-ra. Se me laggeo! No! Llegó un Gengar que nunca habíamos visto en todo el tiempo Y metió todas, ¿no? No, pero llegó con nosotros Sí, están ahí arriba, güey Sí Lo tengo aquí dormido Es que no mueve, güey Está potente el cabrón, güey Está potente el güey Sí, como que saca escudo Vamos a ir al Zapto Como quieras, si quieres ir, dale Llegó todos ellos, ¿no? ¿Qué? 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 Ahora si es momento de anotar y se acaba Ah, partidaza con este güey, la neta güey Supongo que ahora te llevaste la de assist y así Porque no anotaste, si anotaste dos veces pero La de assist, ¿no? El slowbrew está muy, muy, muy chitado güey Sí güey Pero el lapso también